¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Bebeto Travel Así que espero que estén preparados porque juntos vamos a ir a descubrir una hermosa isla de las Antillas Mayores Y como vieron en el título no hay más sorpresas en esta ocasión juntos vamos a ir a Cuba Han pasado casi dos años de esta maravillosa experiencia Así que por fin pude encontrar todas las piezas necesarias y la inspiración para poder construir este video Así que comenzamos porque también les voy a dar algunos detalles de cómo visitar la isla Lo que necesitan y todo lo que me pasó en esta aventura Y bueno viajeros, el primer tip que les puedo dar para visitar Cuba obviamente es llegar a La Habana Aquí les recomiendo mucho quedarse en los Airbnb Todos me sorprendieron porque están súper bien equipados con todo lo necesario para que un viajero se sienta como en casa Este es el departamento que escogimos para disfrutar de nuestros días en La Habana, Cuba La verdad es que desde aquí todo estaba muy cerca Desde los principales atractivos como el Capitolio así como el Parque de la Fraternidad Hasta caminar por Paseo de Martí para llegar a su famoso malecón En la caja de comentarios les voy a compartir la liga de este alojamiento que pueden encontrar en Airbnb La verdad es que su anfitrión se portó súper amable con nosotros Siempre estuvo al pendiente de todo lo que necesitamos y se sacó un 10 con todo lo que nos ofreció durante nuestra estancia Y ahora que ya les mostré donde nos quedamos en La Habana es momento que nos acompañen a descubrirla Como les comenté este Airbnb estaba muy cerca de los principales atractivos de esta ciudad Así que el primer punto a donde fuimos es el famoso Capitolio Las pocas horas del día que nos quedaban se nos fueron Así que llegó la noche y nos dirigimos a un rincón bastante especial de esta ciudad Se le conoce como el Castillo del Morro Y aquí se celebra algo llamado el Cañonazo El nombre oficial de esta ciudadela fortificada de La Habana es el Castillo de los Tres Santos Reyes del Morro Y la entrada para visitantes es de 8 ceuses que aproximadamente son unos 8 dólares más o menos Y es aquí en el Castillo de los Reyes Morros donde se lleva a cabo el Cañonazo Se realiza todos los días a las 9 de la noche Y recrea un desfile militar con atributos y técnicas de la época colonial El disparo simboliza el aviso del cierre de las murallas y del puerto A partir de una tradición que surgió en esa misma fortaleza en el siglo XVIII Y después de haber disfrutado una hermosa primera noche en La Habana Despertamos con esta hermosa vista del malecón habanero Este estará nuestro punto de partida para el segundo día y continuar explorando esta hermosa ciudad Uno de los puntos que no puedes dejar de visitar en La Habana es la famosa bodeguita del medio Si tú vienes y la visitas no olvides dejar tu recuerdo en alguna de sus paredes La verdad esta es una tradición para todo aquel que visita este hermoso y legendario lugar en La Habana La bodeguita del medio se encuentra sobre la calle Empedrado Que corre paralelamente a la calle O'Reilly que es la más famosa de La Habana Porque sobre ella vas a encontrar muchos atractivos como el museo de la ciudad El palacio de los capitanes generales y al final de ella el castillo de la fuerza real Y después de visitar uno de los lugares más famosos de La Habana Continuamos nuestro camino sobre la calle Empedrado Que nos llevaría a una hermosa plazuela situada en frente de la Catedral de La Habana Esta hermosa iglesia de estilo barroco está consagrada a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María Y fue declarada en 1982 como Patrimonio de la Humanidad Y después de visitar y admirar la hermosa Catedral de La Habana Decidimos recorrer la ciudad a bordo de un clásico almendrón El costo de recorrer La Habana en un auto clásico varía entre 40 y 50 ceuces Que convertido a dólares prácticamente es de 1 a 1 O sea entre 40 y 50 dólares Nosotros éramos 3 personas así que la tarifa la dividimos entre 3 Una vez que llegues al parque central te encontrarás con la sorpresa de que hay decenas de autos esperando por un viaje Así que no tengas miedo de preguntar a los choferes hasta encontrar la mejor tarifa para vivir esta experiencia Y la mejor forma de terminar este recorrido por La Habana es llegar al Castillo del Morro para ver un atardecer Es un espectáculo único y que tienes que vivir cuando visites esta ciudad Llegó mi último día en La Habana Así que no podía regresar a Cancún sin visitar el famoso Hotel Nacional Este hotel es un símbolo nacional de Cuba Sus habitaciones han alojado celebridades de la talla de Marlon Brandon, Jorge Negrete, María Félix, Danny Glover Así como científicos de la talla de Alexander Fleming En su historia también alberga una conferencia bastante peculiar sucedida en 1946 Supuestamente esta conferencia fue organizada por Charles Lucky Luciano Y reunió a la magia estadounidense, el sindicato del crimen fundío y los líderes de la Cosa Nostra en La Habana, Cuba El Hotel Nacional de Cuba realiza visitas guiadas para que los turistas puedan conocer un poco más de la historia de este lugar Se realizan de lunes a sábado en punto de las 10 de la mañana Y el lugar de encuentro es el lobby que se encuentra ubicado frente a la puerta principal No se requiere reservación para esta visita y se tienen que abonar 5 COC o 5 dólares para poder realizarlo La última parada antes de regresar a casa era ir una vez más al castillo de los Tres Reyes del Morro Para despedirme y por fin verlo de día Así que mientras lo recorremos juntos les daré algunos tips y consejos para cuando quieran venir a Cuba y La Habana Para viajar a Cuba necesitas una visa de turista la cual puedes obtener momentos antes de documentar en la aerolínea con la cual vuelas ¿Qué moneda te conviene llevar a Cuba? Actualmente en la isla de Cuba hay 3 divisas El CUP o peso cubano El CUC o peso cubano convertible Y el dólar Ya que existen actualmente tiendas que solo aceptan esta divisa Así que mi recomendación para cuando viajes a Cuba es que lleves una parte de tu dinero en pesos mexicanos y la otra en dólares Y una vez llegando al aeropuerto de La Habana cambiar parte de tu dinero en CUP y CUC Y bueno viajeros yo me despido de este video espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse al canal y darle a la campanita para que les avisen de próximas aventuras